La vida y el triste final de Claude Akins Claude Marion Akins fue un popular actor de carácter estadounidense típico. Tuvo una larga carrera en televisión, teatro y pantalla grande. Sus trabajos más notables incluyen su papel de Sheriff Lobo en la serie de comedia de televisión BJ and the Bear, así como en su serie derivada Las desventuras del Sheriff Lobo. Nacido en Nelson, Georgia, Estados Unidos, sirvió durante un breve periodo en la Segunda Guerra Mundial como militar antes de comenzar su carrera como actor. Su primer papel cinematográfico fue en la película dramática ganadora del Oscar From Here to Eternity. La película fue un gran éxito comercial. También ganó ocho premios Oscar. Se le vio en la película dramática ficticia de la Marina, The King Mutini. BJ and the Bear es una serie de televisión de comedia estadounidense que se emitió por la NBC desde el 10 de febrero de 1979 hasta el 9 de mayo de 1981. Creada por Glenn A. Larson y Christopher Crowe, la serie está protagonizada por Greg Evigan. La serie se produjo cuando la locura de la radio CB y los camiones alcanzó su punto máximo en los Estados Unidos después de la serie de televisión de 1974 hasta 1976, Moving On. La canción número 1, Convoy, de 1975, The C.Y. McCall, así como las películas White Line, Fever en 1975, Smokey and the Bandit en 1977, Convoy en 1978 y Every Which Way But Loose en 1978. El tema principal también titulado BJ and the Bear fue escrito por Glenn Larson e interpretado por Greg Evigan. Su vasta filmografía también incluye películas como La jungla humana, El regreso de los siete y La batalla por el planeta de los simios. A lo largo de su carrera también interpretó papeles como invitado en varios programas de televisión populares. Interpretó el papel principal en la serie de comedia Las desventuras del Sheriff Lobo. El primer papel de Claude Aikens en la pantalla grande fue en la película dramática de 1953, From Here to Eternity. La película dirigida por Fred Sineman fue un gran éxito comercial y de crítica. Ganó un total de ocho premios Oscar. Al año siguiente interpretó un papel secundario en la película dramática de la marina, The King Mutini. Dirigida por Edward Dmitryk, la película fue nominada a varios premios Oscar, aunque al final no ganó ninguno. Durante los años siguientes apareció en varias películas como The Human Jungle en 1954, The Burning Hills en 1956, The Defiant Ones en 1958, Don't Give Up the Sheep en 1959, Heredar el Viento en 1959, Una Trompeta Distante en 1964, El Regreso de los Siete en 1966, La Brigada del Diablo en 1968, El Acosador Nocturno en 1972, La Batalla por el Planeta de los Simios en 1973 y Concrete Cowboys en 1979. Algunas de las últimas películas de su carrera son El Monstruo del Armario en 1986, La Maldición en 1987 y Falling from Grace en 1992. Aikens también ganó fama por su trabajo en televisión. Su actuación más notable se vio en el programa BJ and the Bear, que comenzó en 1979 y se emitió hasta 1981. Como su papel de Sheriff Lobo fue muy apreciado, se creó una serie derivada llamada Las Aventuras del Sheriff Lobo. También interpretó papeles como invitado en programas como Las Aventuras de Superman, 77 Sunset Strip, La Dimensión Desconocida y Las Armas de Will Sonnet. Claude Aikens nació el 25 de mayo de 1926 en Nelson, Georgia. No se sabe mucho sobre sus padres. Creció en Bedford, Indiana. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el cuerpo de señales del ejército de Estados Unidos, en Birmania y en Filipinas. Después de la guerra estudió teatro en la Northwestern University, donde se graduó en 1949. También fue miembro de la fraternidad Lambda Chi Alpha. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Claude Aikens. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.